No, no, no. Allá no está allá. Ahí va, eh. Ah. Ah, sí, sí llegó hasta allá. Sí. Vele recogiendo despacito. ¿Un carro? ¿Eh? Un carro. No, no, no. Vételo trayendo así despacito. Una moto. Pero entonces me quito el miedo. Qué bueno. Solamente me dio miedo el pez. Va a traer un focote. Ah, es que andan hormigas. Ah, ¿dónde? Tira. Hace rato vienes que voy lagrando. Sí, pero están acá. A ver. Voy. Amigos, ¿qué creen que se oye? Unos pescadototos. Pero digo, papá, que vi cuando cayó algo. Sí. Y luego se movió algo. Le digo, papá, se ve que está nadando, pero se me hace que es un pez. Pero tan grandísimo. Parece una ballena. Cuidado. Cuidado que... Sí. ¿Qué es lo que se ve que está nadando? Un pez. ¿Por qué no creo que sea una piedra? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. y luego otra vez, y los cerrados y yo que los van andando para allá, también los van andando. Es que primero lo escuché, le dije papá lo escuchaste y luego me dice no, no lo escuché. Yo si lo escuché bien, fuerte. Y en el segundo escuché que cayó ahí y luego como que se movió para allá. Yo creí que los huerquillos estaban echando piedras, los que vinieron para asustarnos. Pero no creo porque se me han escuchado desde que lanzaron allá. Si, ¿verdad? Si. Si. Lo que estaba viendo ahorita dijiste que mi papá es. No más que yo le voy a poner esto porque se andan metiendo los zancudos. Si, es que son los pescadotes que saltan. Saltan. Quiero ver uno. ¿Y si apagamos las luces? Pero ahorita sí lo vi. ¿Tú sí lo viste? Sí. 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 Y luego te lo puf. Pero se oyen muy grandes. Sí. Porque no dejan el anzuelo puesto. No trae, no traemos plomo. que tiene con pedazo de carne y amarrado acá afuera porque si es un pesco está bien grande para que se haya escuchado tú dijiste que aquí había pescado grande porque se escuchó como cuando lanzan una piedra pero grande es algo pesado es como si lo aventaran desde arriba si porque la verdad es que no paramos aquí se vio la silueta así como que se lo aventaron pero es grande si porque si se vio una silueta más o menos como este abuelo y no creo que hice una piedra de allá porque tienen que estar como que amigos pues ya estamos por dormirnos aquí adentro de la camioneta no se ve nada pero mañana nos vemos ya no se ve nada en cinco segundos y menos están con los bombones asando bombones y elotes los elotes ya van a estar aquí no bombón aquí es donde hay un pedazo de cemento más para allá no te cuerdas como nos vamos a cruzar este es donde nos tomamos vea por ahí pretenden que bueno el chiste es estar explorando ¿cómo nos vamos a cruzar? no yo no me quiero mojar se me hace que me voy por el puente es que está fría yo digo dicen que ahí a ver por acá corre el agua es que tendríamos que venir ya preparados para mojarlo de ahí para allá ya no hay pate de ahí para allá ya puse no la hija es así y aquí no 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 vamos de aquí para que se puedan ir los de mi abuelo y ahí atrás si hay una popó ay no popó no voy para allá o qué ahorita que diga está bien nos vamos a ir por allá nos tenemos ya que preparar para poder mojar los pies ¿cómo? para quitarnos tenis o algo ya para poder quitar pero donde no se me parece ya por donde yo lo que quiero es que vayamos por allá tú y yo a ver si hay un paso para meter los carros por allá ah bueno bueno ven no pues vámonos todos ¿verdad? te vas a mojar no tenis no vámonos por allá no espérate por tus guarachas para si quieres no mira si no tengo por ahí monta la piedra no si para también vas a caer sí barba está fría está bien cuidado 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 ¿cómo te vas a pasar? bueno premio 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 doble me da muchas cascaditas así allá también está bajando se me hace que no va a haber carro para allá o hasta allá ¿verdad? ¿de todos también? yo puedo decir que esto que pasa en cambio por el lado pero no te voy a entrar yo creo que va a haber para hasta allá de la camioneta ¿verdad? ¿tota? mira qué bonitas las cascaditas yo no la carra pues quién sabe allá andan los hombres pero yo ya me cansé aquí espero que me digan para dónde estoy viendo cómo se tiran se tiran bien padre bueno bueno ya llegamos aquí amigos donde vamos a acampar y ahora vamos a acomodar la casa está fría es que aquí hay mucha sombra oh my god mira esa llanta es de la de nosotros ¿habrá langostos aquí? ¿langostinos? amor esa llanta es de nosotros no, pues le ponemos esa porque se vaya toda completa y luego le vamos a agregar para lo demás ajá ¿por qué no? me extraña de ti no, ya no está muy fría para mí está muy fría ya estoy viejita no me habla pero dicen que al contrario se endurecen más las carnes no los huesos no seas caballo tú con el agua con el agua fría hay un líquido que es para las lámparas de quinqué ¿de con quién? ¿de quinqué? ¿de quinqué? de quinqué de quinqué y eso me va a servir para que prenda lo más duro es el nopal y el elote pues ya ahí lo poniendo ay, el nopal no está duro sí, se tarda pero primero que van a hacer los nopales y los elotes o primero van a hacer la carne ay, quién sabe pero primero van a hacer la carne ¿verdad? sí vamos a ir poniéndonos el carbón sí oye, las salchichas las compran no, primero hagan la salsa para comer con tostadas es que mamá me voy a cambiar yo amigos, después de pagar las placas los refrendos el, ¿cómo se llama? la licencia ¿sacaste la licencia, compadre? para esto completamos ¿no, compadre? para esto para todos los tendientes para todos los tendientes y todavía se quedaron algunos está sweet sí, oye yo voy a llegar bueno, vamos a ir al guacamole ahí está con la salsa se acabó a ver los cuchillos esta es la casa de campaña de Vale ya están las cebollas ay papá claro Gracias. Buenos días, hermosa. Buenos días. Gracias, hermosa. Como amaneciste así. Más hermosa. Así ya sé siempre. Gracias, hermosa. Amigo, ya amaneció. Ya los pajaritos cantan. Ya la luna se metió. ¿Cómo dormiste? Más o menos. Mis pies. ¿Tenías frío? Más piecitos. Mira, yo sin calceta, se puso mis calcetas porque se mojó las suyas. A ver, ábrele ahí para ver el río. Ahí voy a poner la espaldota. Ahí va. No. 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 deja ver eso. No. 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 Sí dormimos a gusto. como que se nubló porque ahorita salió el sol y ya no y No le echaste a la bota. No, ahí está en el asiento de ella. ¿Aquí? No, del otro lado. ¿Tú y yo? Oli, Oli, Oli. Hola amigos, amaneciendo aquí en el río. Bueno, si me desbele. Igual vaya. ¿En qué gorro pusiste? Deja, deja, deja. El río se lo amanece. Rosy vía allá, le tomé. Sí, pero luego... Allá las niñas no se han levantado de la casita. No. mira tomas para allá se ve bien padre que estás acostada con el río ahí ay si se escuchó ay mira toda la ola que hizo se escuchó ahí va no hay agua para café verdad yo que traje todo para café ah si trajiste ah bueno pues ahorita que tragan agua azúcar y todo Nelly si trajo café ay no les dije que andaba temprano yo les dije pongan el café ya se hay tanta agua tanta agua así quiero amanecer todos los días ya se quieres agüita no quiere agua la tomo hija se quiere bajar bajar mirate mirate no vieron la la camioneta que vino por acá no ahorita no 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 vieron para acá nada no se escuchó mi compadre era un fantasma de la opereta que pretenden que pretenden que nos levantemos al hacer el almuerzo están en la carne con la carne con la carne con la carne para así aquí te dan un grito te voy a comer las manzanas No picó nada Pero a veces si no se si se coman o no O se comen los huevos Uy no subo Oye ira ese es maíz o que? Elotes? De alla si, los de aquel lado si Pensé que no iba a ver esto Que? 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 Esta haciendo del baño el perrito Para pipis Ah bueno eso que sale el premio mayor Mira esta raíz de este árbol como Crecio torcido Árbol que nace torcido Jamás su rama endereza Esta tierra ricardo Mira Esa no es tierra Que? De la polilla Que no Que no Que no Digo que esta tierra para las macetas Pero dice que es polilla Ese es lo que queda del tronco Digo que es tierra Esa Para las macetas Por que? Es que mira el tronco no esta viejo Solo esta Pero es que trae un chorro de hormigas Ah si Ves? Son hormigas Si es polilla de la Ay De larga Se vea Rihuen Agua es con la Poncha Con el premio mayor Con la poncha Ay Y a su derecha tenemos unos antiguos Que? Este como se llaman? Palos? No Cuando de los mayas y todo eso Ruinas Ruinas? Ahí podrán ver Como se hacía Antes Este Las estufas Que? Si Ay No me hagas cosquillas Y a su izquierda Podrán observar Un árbol Que data desde hace Cien años Desde 1800 Desde el 1800 Desde el 1800 Y a mi choc Y le digo Aún estamos aquí Vamos a ver si sacamos el almuerzo amigos A ver si picó algo Le perdí un resfriado Esta duro? No 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 Pero porque esta hasta allá? A ver Esta hasta allá? La donde vive tu primo y que esta malo? Un chorro de hilo Esta aquí No pescamos nada Otra vez Y le llevamos la carne otra vez Y se llevamos Y se le puso otra en la mañana Y no? Si Osea le puso otra cosa de carne Y lo vente No Esta bien esta Ay que decepción Y los pescadotes que se oían anoche No vayan anoche Ay me esta picando Ay me esta picando Aquí vivirías Y viajarías por el mundo En la furgoneta En ruta Que mofo La Sayoneta Como dicen Como dicen Pues si amigos Aquí vamos a llegar hasta Alaska Que mofo Que mofo estas mi vida Que mofo amanecisteis Corazón Que mofo amaneciste que lo suena Gracias Vean Nos vamos a ir hasta Alaska, hasta Argentina, hasta Islandia, nos vamos a ir en esta camioneta, a ver hasta dónde llegamos, Santa Catarina, si alguien quiere patrocinarnos las llantas, y el motor, y la transmisión, bueno, estamos grabando estos elotes con, ¿cómo se llama? Rufles, mayonesa, mayonesa y tajín, y gustavito, mirenla, y esta, es agua, y ya nos vamos a ir, y adiós, porque ya se me va a acabar la pila, adiós, adiós, bye. Bueno amigos, ya vamos de regreso a la casa, pero cuando vienes a la carretera, tienes que pasar y comprar pan de elote, tienes que llevar tierra para tus macetas, tienes que también, se me olvida algo, cuando vienes a la carretera, mirenla, pan de elote, elote, hay algo que se me olvida mal, eso, que va a estar esta parada, vamos a buscar unas naranjas, vamos a buscar unas naranjas, son muy ricos, van a saber, vamos a ver,